Volví otra vez, con el mismo golpe, cariño ¿Qué debo hacer para verte conmigo en una cama hablando de amor? ¿Qué debo hacer para verte sentada, juntito a mí, para sentir tu calor? Puedo buscarme otra mujer, pero es a ti a quien yo quiero Puedo buscarme otra mujer, pero es a ti a quien yo quiero Yo te enamoro, no me dices que sí Siempre me dices, no puedes quererme Yo digo por qué, no te quedas callada Dime mi amor, si es que quieres atarme Puedo buscarme otra mujer, pero es a ti a quien yo quiero Puedo buscarme otra mujer, pero es a ti a quien yo quiero Puedo buscarme otra mujer, pero es a ti a quien yo quiero Puedo buscarme otra mujer, pero es a ti a quien yo quiero Puedo buscarme otra mujer, pero es a ti a quien yo quiero Puedo buscarme otra mujer, pero es a ti a quien yo quiero Puedo buscarme otra mujer, pero es a ti a quien yo quiero Puedo buscarme otra mujer, pero es a ti a quien yo quiero Puedo buscarme otra mujer, pero es a ti a quien yo quiero Puedo buscarme otra mujer, pero es a ti a quien yo quiero Puedo buscarme otra mujer, pero es a ti a quien yo quiero Puedo buscarme otra mujer, pero es a ti a quien yo quiero Lai, 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 lai corazón Puedo buscarme otra mujer, pero es a ti a quien yo quiero Puedo buscarme otra mujer, pero es a ti a quien yo quiero Ay amor, ay por Dios, solamente a ti mi amor Puedo buscarme otra mujer Gracias por ver el video